Muy buenos días mis queridos hermanos y amigos bienvenidos a nuestro devocional diario hoy nos vamos al libro de isaías al capítulo 40 el verso 31 la palabra del señor nos dice lo siguiente los que esperan en dios tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán qué hermoso es saber que en dios podemos obtener cada día nuevas fuerzas para seguir adelante para seguir en la batalla de cada día qué hermoso es saber que cuando nuestras fuerzas flaquean el señor siempre estará a nuestro lado para infundirnos aliento para darnos fuerza para que nuestra fe no decaiga en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales estamos viviendo esta promesa es una promesa extraordinaria para todos aquellos que se encuentran tal vez cansados fatigados y también nos viene a la mente el llamado que hace el señor a las personas cansadas fatigadas a las personas que dicen ya no aguanto más ya no soporto más el señor les dice venid a mí los trabajados y cargados que yo os haré descansar es una bendición tremenda saber que no solamente tenemos la salvación de nuestra alma el perdón de nuestros pecados totalmente asegurado sino que además en el caminar de cada día podemos obtener esa vitalidad esa fuerza ese renuevo ese entusiasmo que solamente viene del corazón de nuestro dios por lo tanto quiero dirigirme hoy especialmente a todos los que por el motivo que sea se encuentran desanimados cansados entristecidos sin fuerzas bueno pues recuerden esta promesa maravillosa que hoy estamos compartiendo con todos ustedes que los que esperan en dios tendrán nuevas fuerzas y es que esperamos en dios no esperamos respuestas de los hombres no confiamos en las promesas de los hombres sino esperamos cien por ciento completamente en nuestro dios porque los hombres nos pueden fallar pero nuestro dios es fiel nuestro dios lo que ha prometido en su palabra lo vamos a ver cumplido en nuestras vidas por lo tanto lo que tenemos que hacer es aprender a esperar en dios aprender a movernos en los tiempos en la agenda que el señor nos traza cada día para que de esa manera no nos derrumbemos no nos vengamos abajo sino que podamos mantenernos firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre y además partimos de la base de que nuestro trabajo en el señor no es en vano no perdemos el tiempo cuando oramos cuando leemos su palabra no le no perdemos el tiempo cuando compartimos y predicamos el evangelio del señor jesús no perdemos el tiempo cuando esperamos en las promesas de dios sabiendo que dios tiene todo bajo control y que él sabe perfectamente lo que tiene que hacer en cada circunstancia de la vida en la que nos encontremos la biblia nos enseña por otra parte que en la vida hay un tiempo para todo para reír y para llorar para nacer y para morir para paz y para guerra para sembrar y para cosechar lo importante es que en el tiempo en el que te encuentres te goces en el señor sabiendo que el señor sigue tratando con nuestras vidas moldeando nuestras vidas para que cada día nuestra fe esté más robusta y estemos más firmes en los caminos del señor que nunca no solamente dice que los que aprenden a esperar en dios tendrán nuevas fuerzas sino dice que se levantarán porque no es una vida digamos pasiva la que el señor nos manda a vivir sino una vida activa involucrada en el reino siempre involucrado en la obra de dios sabiendo que es ahí donde está la bendición y la victoria que necesitamos cada día así que hoy empezamos un nuevo día con acción de gracias hoy empezamos un nuevo día con la fuerza con el respaldo y el favor de dios sabiendo que todo irá conforme a la voluntad de dios ese es el deseo el anhelo de nuestros corazones agradar a dios cumplir con su voluntad alcanzar los objetivos y las metas que él ha puesto delante de nosotros sabiendo que las fuerzas no vienen de nosotros mismos sino las fuerzas vienen del mismo corazón de dios a nosotros y de esa manera cobramos nuevas fuerzas nuevo aliento para seguir adelante en la batalla que te han fallado los hombres que te ha fallado el amigo el padre la madre el pastor o quien sea bueno gloria a dios mi mirada tiene que seguir puesta en el señor porque de él viene todo lo que yo necesito la paz la esperanza la fe el consuelo el ánimo el aliento todo viene de parte de nuestro dios así que con esta actitud de querer aprender de dios de querer esperar en el señor y en su palabra oramos juntos en esta mañana poniendo este día y nuestra vida en sus manos una vez más padre celestial gracias porque tú nos renuevas cada mañana porque podemos empezar con tu bendición independientemente de lo que suceda no esperamos en el hombre sino que sabemos que las circunstancias presentes nos van a ayudar a crecer y a descubrir el poder de nuestro dios y pedimos señor que nos renueves las fuerzas que si alguien ha caído tropezado se ha desanimado y apartado del camino vuelva otra vez a ese camino que lleva a la vida eterna y gracias señor por esta oportunidad que nos da de empezar el día una vez más contigo y con tu palabra ponemos todo en tus manos con acción de gracias en el nombre de jesús amén y amén hermanos queridos les mando un saludo a todos los que fielmente oyen y ven este devocional cada mañana compartan compartan estos devocionales con sus amigos compañeros de trabajo con sus familiares que corra y fluya la palabra de dios por todas las naciones de la tierra para que de esa manera podamos tener esa tranquilidad ese equilibrio esa paz interior que solamente nuestro dios nos puede dar por otra parte decirles que si no se han suscrito a nuestro canal de youtube centro evangélico vida nueva y si no lo han hecho tampoco en nuestra página de facebook hágalo ahora mismo para que de esa manera cada vez seamos más haciendo fuerza para que la palabra de dios corra y sea glorificada cuidado con los canales que clonan cuidado con esos canales falsos que cambian la carátula cambian el título de los mensajes pero no tienen nada que ver con nosotros lo hemos dicho muchas veces nuestro canal se llama centro evangélico vida nueva y estamos ya casi rozando el millón de suscriptores y también en facebook tenemos el mismo nombre centro evangélico vida nueva hermanos queridos que dios les bendiga que tengan ustedes un día lleno de paz de la presencia del señor y a todos aquellos que están pasando momentos difíciles momentos de dolor de tristeza de angustia pues agárrate al señor acércate al señor las circunstancias negativas desde nuestro punto de vista nos tienen que acercar a él y no alejarnos no apartarnos que lo que el maligno el diablo quiere apartarnos enfriarnos para que descuidemos nuestra relación con el señor pero no se lo vamos a permitir porque somos más que vencedores en el nombre de jesús dios les bendiga mis queridos hermanos y que tengan ustedes un día hoy lleno de la fuerza de la de la paz y del gozo del señor bendiciones para todos Almost all No hay nada a tu lado a mi y mi estri la tu re está Yo te ayudaré Y te guardaré Cuán grandes Todos Cuán grandes son tus obras Profundos tus pensamientos No hay nadie Como tú Caerán Caerán a tu lado Y mis filas En tu diestra Mas yo te libraré Y te guardaré Vamos iglesia Todo el mundo Podrá ver Que mi Dios tiene el poder Yo le doy gloria a Él Yo le doy gloria a Él Y todo el mundo Podrá ver Que mi Dios tiene el poder Yo le doy gloria a Él Y yo le doy gloria a Él Y todo el mundo Podrá ver Que mi Dios tiene el poder Yo le doy gloria a Él Y 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 todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder que mi Dios tiene el poder